en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh San José, que con amor trabajaste la madera, para en esta vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el que hacer de cada día el camino hacia Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio. En Mateo 1.18, del 21 al 24, podemos leer, conocer detalladamente el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero más que eso, lo importante es entender que al momento de María concebir en su interior al Hijo de Dios, José, aunque no podía creer la historia del todo, tampoco se atrevió a juzgar o denunciar a su prometida. José, en su inmensa bondad y fidelidad a Dios, supo poner su orgullo a un lado para aceptar que su prometida ahora llevaba en sí a una criatura celestial que vendría al mundo a atraer luz y a salvarnos de la perdición eterna, porque esa era la voluntad de Dios. Esto nos hace pensar en que no somos más que piezas que tienen que sujetarse a la voluntad de Dios, pues Él tiene un plan para cada uno, y cuando cumplimos con su voluntad, nuestra alma se acerca a su gloria eterna, ganándonos así un puesto en el reino de los cielos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén. Segundo misterio. José tuvo la virtud de aceptar a María como la madre del Salvador y con ello aceptó ser su fiel compañero y apoyo en la castidad, entendiendo que el matrimonio es una unión que va más allá de las necesidades carnales y con esto nos da un ejemplo a todos sobre la santidad y la castidad en la relación. La virtud para poder vivir bajo el manto de pureza y la castidad antes del matrimonio, pues esto es lo que une a dos personas para amarse, cuidarse y entenderse mutuamente tanto en la salud como en la enfermedad, porque esto es la base de toda buena institución cristiana que es todo matrimonio entre bautizados y devotos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, salve san jose, hombre justo, salve san jose, hombre justo, salve san jose, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, salve san jose, hombre justo, salve san jose, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, salve san jose, hombre justo, salve san jose, hombre y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. salve san jose, hombre justo, Dios te escogió como esposo de maría y jesús te honró con el nombre de padre, salve custodio del redentor y protector de la iglesia universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte, amén. gloria al padre y al hijo y al espíritu santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. acuérdate, oh casticismo esposo de la virgen maría, san jose, mi amable protector, que nunca se oyó decir, que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro, hubiese quedado sin consuelo, lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio, no desatiendas mis oraciones, oh padre adoptivo del redentor, más bien escúchalas y acógelas, amén. tercer misterio, herodes al enterarse del nacimiento del mesías, mandó a erradicar a todos los recién nacidos y un ángel de dios le advirtió a jose, sin dudar en ningún momento, se llenó de valor para escapar hacia egipto, tal y como le había indicado el ángel. En su huida con su esposa e hijo adoptivo, jose sabía que tendría muchos obstáculos, pero puso su fe en dios y este guió cada paso para que lograra llegar hasta su destino predilecto. Pese a las adversidades que suponían en aquel momento, la valentía de jose es la de un padre y esposo que ama a su familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la iglesia universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron con tu socorro, hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén. Cuarto misterio. Luego de la muerte de Herodes, José y su familia viajan de vuelta a la ciudad de Nazaret, donde Jesús comienza a crecer y a mostrar su gran sabiduría ante todos, comenzando a ganarse la admiración y respeto de muchos, sobre todo de su padre, a quien se le atribuyó el notable y rápido crecimiento y madurez del pequeño Jesús. Un padre es una pieza muy importante en el desarrollo de todo niño y niña, y su presencia es un pilar fundamental en la familia, que a su vez es una extensión de la fe hacia una sociedad que cada día requiere más de hombres capaces de proclamar a Dios como Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Amén. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve San José, hombre justo, Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal, protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones, oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén. Quinto misterio. En Lucas 2, 41 al 43, se recuerda un pasaje bastante conocido de la vida de Jesús, el momento en que sus padres van a Jerusalén para las fiestas de Pascuas. Pero éste no le sigue de regreso a Nazaret, sino que se queda. Al darse cuenta, José y María vuelven deprisa para buscarlo. Cuando los padres del Señor llegan a Jerusalén, encuentran al joven Mesías de doce años, predicando la palabra de Dios en un templo de la localidad. Ante esto, José actuó de la mejor manera. Cayó y sintió la tranquilidad por hallar a su hijo, pero además le reconfortó que el pequeño asumiera el papel que su Padre Celestial le había dado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús. Te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús. Te honró con el nombre de María y Jesús. Te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. Salve, San José, hombre justo. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Salve, San José, hombre justo. Dios te escogió como esposo de María y Jesús te honró con el nombre de Padre. Salve, custodio del Redentor y protector de la Iglesia Universal. protege nuestras familias y asístenos en la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María, San José, mi amable protector, que nunca se oyó decir que alguno de aquellos que invocaron tu protección e imploraron tu socorro hubiese quedado sin consuelo. Lleno de confianza me presento ante ti y me encomiendo con fervor a tu patrocinio. No desatiendas mis oraciones. Oh Padre adoptivo del Redentor, más bien escúchalas y acógelas. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa. San José, Padre adoptivo de Jesús, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús. Dios te salve, San José, ayúdanos en nuestras necesidades familiares, ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Amén. Dios te salve, San José, lleno de la gracia divina. Amén. Entre tus brazos descansó el Salvador y ante tus ojos creció. Bendito eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el Hijo divino de tu virginal esposa, San José, Padre adoptivo de Jesús. ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén dios te salve san jose lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo divino de tu virginal esposa san jose padre adoptivo de jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén dios te salve san jose lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el salvador y ante tus ojos creció bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo divino de tu virginal esposa san jose padre adoptivo de jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén dios te salve san jose lleno de la gracia divina entre tus brazos descansó el salvador y ante tus ojos creció bendito eres entre todos los hombres y bendito es jesús el hijo divino de tu virginal esposa san jose padre adoptivo de jesús ayúdanos en nuestras necesidades familiares de salud y de trabajo hasta el fin de nuestros días y socórrenos a la hora de nuestra muerte amén señor ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros cristo ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros señor ten misericordia de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros san jose ruega por nosotros ilustre descendiente de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros celoso defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros san jose justísimo ruega por nosotros san jose castísimo ruega por nosotros san jose valentísimo ruega por nosotros san jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de trabajador ruega por nosotros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros sostén de las familias ruega por nosotros consuelo de los desgraciados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los moribundos ruega por nosotros ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia de nosotros oh dios que con inefable providencia te dignaste elegir a san jose para esposo de tu santísima madre te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo ya que lo veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y